¿Recuerdan la publicación de ayer que hizo Anuel vía Instagram, en donde comentaba que ha apostado desde la prisión en la tiraera entre Myers y Pucho? Al final de la publicación había escrito, Dime Ozuna, ¿a quién tú le vas? Y aunque Ozuna se tardó, presumo que pensándolo, al final le contestó lo siguiente, Yo voy al mío, Pucho, y estoy loco de que salgas para prender el caldero, te amo, solo mi opinión. La tiraera al comediante ya está rondando en las 700 mil visitas. Si no la has escuchado, te dejo el link en la descripción para que dejes tu opinión de qué te pareció. Y hablando de tiraeras, tenemos a un referente pronunciándose, se trata de Coscuyuela. Por cierto, mucha gente dice que digo Coscuyuela, no, digo Coscuyuela, no sean pendejos. Que para sus mejores tiempos tirando lo llamábamos Santa Cos, tal parece que esté apoyando este nuevo movimiento. Todos sabemos que él también tiene la capacidad de hacerlo, así que que no nos sorprenda si de repente lo vemos metido en esto. Pero para no hacerles ilusiones, y para no hacérmelas a mí mismo, tengo que ser sincero. Y decir que por ahora solo está observando todo y por supuesto apoyando. Pero claro, aconsejando que no se mezcle la música con la calle. Uy, desactivó la era de la tiradera, Dios, me los bendiga. Ay, pero no empiecen a llamar a la gente de la calle y toda esa mierda, dejen que los chamaquitos se curen, esto es un deporte. Y el tema entre Tempo y Residente sigue vigente aún. Tempo publicó una foto recluido en la cárcel federal, donde pasó 11 años y 6 meses. Y no choteó. En el pie de la foto escribió, ¿Crees que Residente pueda hablarme a mí de opresión, de crisis, de persecución y de gobiernos? Si tan solo pudiera interpretar el dolor de una mirada de un cuerpo extraditado. Yo fui perseguido y pagué con mi propia vida por el hecho de defender mis ideales y ser rapero. Por ende tengo todo el derecho del mundo de molestarme cuando alguien quiere boicotear lo que nosotros construimos con lágrimas, sudor y sangre. Te vas a enfrentar por primera vez a un opositor de izquierda que jamás ha tenido miedo a guerrear. No hay enemigos pequeños. Buenos días. Sorpresivamente, Arcángel comentó en esta foto y con mucho respeto se dirigió a Tempo diciendo, Con todo respeto que siempre te daré, maestro. Él no habló del reggaetón en general. Yo mismo pensé y me retracté. Habló de la música en general. También se refirió a artistas que han tenido que hacer reggaetón para poder alcanzar posiciones en lista. No sé, en mi caso no me importa lo que pueda decir de mi música, pues yo no pago mis biles con su opinión. Si él no respeta mi música, bomba. Yo seguiré respetando la suya, ya que con la misma también he representado bastante a Puerto Rico. Mi humilde opinión. No le des tantamente algo que no te paga los biles. Bendiciones, maestro. Usted sabe mucho y mucho más que eso. A lo que Tempo contesta. Arcángel, mis respetos, varón. Siempre. Pero yo no estoy hablando de esa vuelta de billboards, pues cada vez que tiene la oportunidad nos tira fango. Hace tiempo no sentía tanta furia y coraje. Respeto su opinión. Tienes razón, él no nos paga los biles. Y Arcángel termina diciendo. Por eso mismo, maestro. Él se refirió a personas que sí bastante fango le han tirado a él. Incluso se han levantado de la silla cuando el ganador de los premios es él. Al igual que respetas mi opinión, hay que respetarla de él. Ya que así mismo cuando ejercemos nuestro derecho de libertad de expresión nos respetan. Creo que él también se debería respetar. Está sacando cara por el género. Bien, te respeto. Pero si fuera contigo solo la cosa, ¿crees que entre todas las sabandijas que hay por ahí en esta música, alguien lo haría por ti? Yo he aprendido de ti lo que ni imaginas. Por eso en este párrafo lo estoy poniendo en práctica. Soy el único rapero de este movimiento que sin pelos en la lengua y sin vergüenza ha dicho la inspiración que eres para mí. Y siempre será así. Mi maestro no le hacía caso a expresiones sin sentidos en el pasado. ¿Ahora por qué? Recuerdo que yo crecí contigo y lo sigo haciendo. Usted debería tomar la posición de que uno de los mejores artistas de la historia de este género aprendió de ti. A.K.A. La Maravilla. Haz lo que quieras. Pero no le des tanta importancia a alguien que no te contestará. Y no por miedo, porque es muy bueno. Para mí es uno de los mejores liricistas. Y usted también. Él no te contestará, maestro. Creo que no hace falta explicar después de esto cuál es la posición de Arcángel. Él le aconseja que no le tire y que olvide todo porque sería innecesario. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Hará caso omiso Tempo a los consejos de Arcángel y procederá a contraatacar como lo tiene planeado? ¿Y el hecho de que Ozuna y otros artistas apoyen tanto a Pucho, ¿pondrá a Myers a la defensiva y por fin lo hará contestar? Déjame en los comentarios tu opinión y no olvides suscribirte para mantenerte informado de las últimas noticias tops y curiosidades del género urbano. En la descripción de este video te dejo mis redes sociales y mi número de contacto para promociones y negocios. No siendo más, muchas gracias por tu atención. Nos vemos la próxima.